Si hay un anillo, hubo un anillo, si me pidió comprar, y pues no sé, no sé qué voy a pasar. Ese video lo tomó mi novio, de hecho. ¿Sabes qué? Yo andaba tan feliz. Me encanta verlo feliz. Yo quiero que él sea feliz. Es un hombre muy talentoso. Me valora, me quiere, me respeta. Los fanáticos y seguidores de los famosos son los mejores espías que hay en el mundo. Y es que ahora muchos de nosotros nos estamos preguntando, ¿acaso Chiquis Rivera se comprometió? La cantante compartió una muy romántica sorpresa que le preparó a su actual pareja, Emilio Sánchez, mostrándose súper asombrada por cada uno de los detalles que su pareja le dio, en esta ocasión tan especial. Sin duda alguna, era el escenario perfecto para una pedida de mano. Incluía una cena al aire libre, unas velitas, camino de pétalos de rosa. Y justamente la influencer Chamonique fue quien compartió que efectivamente la hija de Jenny Rivera se acababa de comprometer. Recordemos que este intérprete tuvo una muy polémica relación con Lorenzo Méndez, también cantante, con quien se casó en junio del 2019. La boda fue súper mega controversial, ya que tuvo que contar con un operativo enorme de seguridad, los cuales también tuvieron unos cuantos encuentros físicos con la prensa. La relación entre ambos no prosperó. Y al final, en septiembre del 2020, Chiquis a través de redes sociales anunció su separación definitiva del vocalista. Y al parecer ahora las cosas van demasiado en serio con Emilio Sánchez. A través de su cuento oficial de Instagram, Chiquis compartió las imágenes de la bella sorpresa que le preparó su novio. Chiquis nos presumió de pe a pa la cena que le preparó su pareja, a la luz de las velas y teniendo un pasillo de pétalos de flores. Además, Chiquis lucía realmente feliz por este gran detalle. Por alguna extraña razón, su novio le había pedido que se pusiera un vestido especial. A través de su cuento oficial de Instagram, Chamonique dio a conocer que efectivamente Emilio y Chiquis sí se habían comprometido, ya que en una información a través de redes sociales dio a conocer lo siguiente. Me cuentan que Chiquis se comprometió con su novio Emilio el día de ayer, así que pronto seguro lo comparte. Tiempo al tiempo. Hashtag. Por si tenían pendiente. Las reacciones por parte de las personas y el público en general no se hicieron esperar. Y aunque la mayoría de estos comentarios no fueron muy positivos, hubo quienes. Dieron a conocer que Chiquis cada tres segundos estaba comprometiendo con un nuevo hombre. Pero eso sí, hubo muchas personas que felicitaron a la pareja, a pesar de que ni Chiquis ni Emilio han confirmado su compromiso. Pero es importante mencionar que ellos tampoco lo han negado. Su novio realmente parece estar demasiado enamorado. Y muchos dicen que de hecho él está más enamorado de Chiquis que Chiquis de él, de hecho en su cumpleaños. Le dedicó a Chiquis Rivera unas palabras increíblemente hermosas, las cuales decían El día más especial para la persona más especial en mi vida. Tú eres mi motor, mi motivación cada día. Doy gracias a Dios cada mañana por la oportunidad de que nos respetemos a cada uno de nosotros. De que tengamos paciencia y entendimiento para amarnos al máximo. Te amo con todo mi corazón. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.